¿Qué es la banca especializada de más servicio al cliente? Nosotros pensamos que sí, porque cuanta más concentración en el sector, más espacio queda para una banca especializada, una banca especializada de más servicio al cliente, de mejor conocimiento también del cliente y por tanto de mejor atención a sus necesidades. ¿Qué es la banca especializada de más servicio al cliente? Nosotros tenemos un plan estratégico hasta 2019 que incorpora el crecimiento en diferentes aspectos. Uno de ellos, el crecimiento en nuevos segmentos profesionales y esto lo habíamos haciendo hace unos años, pero lo queremos hacer más específicamente a partir de este nuevo plan estratégico y también la expansión a otros mercados, como puede ser la reciente compra que hemos hecho para abrir dos oficinas en Portugal, tanto en Oporto como en Lisboa, que pensamos que también es una oportunidad de crecimiento para nosotros. Profim nos aportaba una experiencia en asesoramiento financiero, una experiencia en asesoramiento financiero de productos no propios, por tanto un gran conocimiento del mercado de fondos de inversión y pensábamos que el valor diferencial para nuestros clientes respecto a otras entidades financieras era precisamente aportar este conocimiento de Profim a la selección de fondos de cualquier gestora, intentar darle lo mejor a cada cliente en función de sus necesidades.